hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y pues si son nuevos nuevas por aquí los invito a que se pasen a ver ahí la lista de reproducción están en su casita y pues no olviden darle clic mirar todo el contenido hasta el final y dejarme su huellita y también de paso pues suscríbanse que no les cuesta nada es totalmente gratis y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que subo un videito nuevo y pues en esta ocasión como pueden apreciar en el título les traigo así súper rápido qué productos nuevos vienen en la campaña vigente en la número 5 de fuller cosmetics y para comenzar pues en la portada ya saben estas tacitas súper bonitas con la cara de estos cerditos que están muy coquetones y pues vamos a comenzar con cómo es que vienen estos productos y lo nuevo dentro del hogar son estas mini portaviandas que contiene tres contenedores con sus respectivas tapitas en tan sólo 80 pesos vienen en este color rosa mega hermoso también viene una vajilla de cuatro platitos y cuatro vasos es polipropileno tiene la capacidad de 750 mililitros los platitos los tazones y también los vasitos tienen la capacidad de 325 mililitros del mismo color rosita para hacer el jueguito en tan sólo 100 pesos y pues recuerden que esto no es promocionar la marca es solamente entretenimiento y miren por aquí nos aparecen estas tacitas con este nuevo diseño es polipropileno también es plastiquito y estas vienen en promoción las 4 por 100 pesos están súper bonitas realmente están muy curiositas tienen la capacidad de 300 mililitros y también viene nuevo este sartén puerquito para hot case ya ven que estaba el de como citó pues ahora trae este el diseño del puerquito en tan sólo 100 pesos está súper bien este también nuevos estos contenedores estos botes de tres cerealeros en tan sólo 170 pesos que realmente estos y se me hacen excesivamente caros pero pues el color está divino y te cuesta como les mencioné 170 pesos y cada uno de ellos tiene diferente capacidad por ejemplo el grande tiene la capacidad de 1.9 litros el mediano de 1.1 y el más pequeñito de 550 mililitros también son nuevos estos juegos de recipientes que son transparentes y son apilables y para no perder el juego verdad para que no se vea así como que feo y pues para entrar en la colección de los rositas pues viene con su diseño de tapita rosa y en 180 pesos el juego de cuatro y también están hechos de polipropileno más productos nuevos de esta colección rosita de cochinitos y es un exprimidor este cuesta 80 pesos y también un cuchillito multiusos que este es ideal para los pasteles la lechuga la pizza es más seguro porque es de plástico y pues así lo pueden utilizar los niños aunque pues si también hay que tener un poquito de cuidado con ellos este viene en tan sólo 40 pesitos y más productos nuevos este juego de tazones está mega hermoso pero está muy pequeñito 35 mililitros o sea es una cosita chiquitita para que no vayan luego a después a decirle a su vendedora cuando llegue a su fuleredo oyes pues estos son juguetitos porque aquí no se está avisando 35 mililitros y tiene el costo de los 3 por 150 que en lo personal si se me hace carito porque es plástico y también un triturador de verduras este tiene un costo de 240 pesos con el mismo diseño del cochinito y pues este trae una cuerda le jalamos la cuerdita y esto da vuelta a las aspas y ya van cortando la verdura pero me imagino que debe ser verdura suavecita tampoco no así como que muy dura como la zanahoria dudo que la vaya a cortar pero pues se me hace carito realmente también viene nuevo este juego de recipientes en color rosa pues para no este perder verdad la la pues la figura de la colección de los chanchitos en rosita en 70 pesos son de estas tapitas como tipo flip top tipo es porque no son y pues ya otro nuevo producto sería este pues que vendría siendo como una solución fuller así nos menciona esta es un antibacterial mejor dicho para ropa y superficies y tiene un costo de 70 pesos elimina hasta el 99.9 de los virus hongos y bacterias y viene en 70 pesitos y nos menciona aquí que también es nuevo otra cosita nueva es una cinta antiderrapante si derrapante esta se utiliza pues aquí miren en las escaleras para evitar los accidentes y tienen costo de 100 pesos pero tiene solamente 5 metros y también vamos a ver qué más viene nuevo esta maceta colgante que nos dice que no incluye la planta es solamente la maceta pero está súper pequeñita bueno tiene 19.5 centímetros por 11.5 y la cadena mide 35 centímetros en tan sólo según precio introducción 130 pesos su precio regular es de 190 y definitivamente yo no la compraría hermosura se me hace bastante cara realmente creo que en el tianguis la conseguiría más barata y también un porta llaves que viene nuevo que es de un lindo detalle para regalar fácil de colocar nos menciona y es una porta llaves canarios en 140 pesos que también está súper pequeñito tiene 9 por 7 de centímetros o sea está chiquitito realmente también a mí doña cova se me hace muy caro y una cinturilla con broches poliéster elastano y algodón en 260 pesos también nos aparece como nueva y pues miren ayuda a moldear la figura pero yo siento que con eso se me va la respiración otro producto nuevo atrae la buena suerte la fortuna pulsera gato de la suerte en tan sólo 60 pesos para quienes creen en esas cosas pues está bien yo no digo nada en tan sólo 60 pesos otro producto nuevo es este set de manicura que pues es de la colección de puerquitos y contiene pues una lima para uñas una pinzas para cejas dos empujadores de cutículas el corta uñas biselado las tijeras y un corta uñas normal y trae su estuche de puerquito así es como luce abierto así luce cerrado y viene en un precio de introducción de 120 pesitos y para continuar con esta colección de cerdito también un cepillo puerquito en 90 pesos miren así es como luce este cepillo no esté así aquí nos dice tiene 15.5 por 3.5 y por 11.5 centímetros las cerdas se ve que son suaves así es el frente y así se ve de vuelta y pues está súper coquetón y también otra cosita nueva es una crema exfoliante corporal suave que es de la línea de glicerina y limón de family basics esta contiene 350 mililitros y pues viene en un precio de 80 pesitos nos menciona que es ideal para codos manos rodillas tobillos y axilas que elimina las células muertas también disminuye la aparición de esperezas y la piel es más suave y más limpia y pues ya casi para terminar hermosuras también nos aparecen los geles repelentes repelentes para insectos de la línea de beauty derm el que es aroma cítrico si el de aloe vera en 70 pesos cada uno es la presentación de 125 mililitros y vienen como de la línea del gel alcanforado que es del verde el gel para las rodillas toda esa colección el que no he visto también ya es el de tepescowite que también es buenísimo y pues viene a sumarse a esta colección a esta línea de los beauty derm que vienen en esta presentación de gel y que tiene una protección hasta por ocho horas también nuevo producto es un desodorante líquido en spray de la línea bio white que es el que te ayuda a aclarar las axilas y tiene 24 horas de protección pero ahora pues no vienen aerosol no vienen roll on sacan este nuevo producto en desodorante líquido en tan sólo 40 pesos y aquí nos menciona que en las próximas campañas estaría en 50 pesos y pues ya así con este ofertón y con este último producto cerramos este videito hermosuras espero que les haya gustado me dejen ahí en los comentarios qué producto nuevo les gustó cuál les llamó la atención o simplemente dijeron no y fuller como que no sacó nada interesante pues déjenmelo saber ahí en los comentarios no olviden dejarme su pulgar arriba su comentario suscribirse si aún no lo han hecho activar la campanita de notificaciones y nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye